¡Ping Pong! ¡Ping Pong! Amigos de Navidad saltando en la nieve El reino se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¿Estás bien? ¡Cuatro! Amigos de Navidad saltando en la nieve El hombre de jengibre se resbaló y también rodó ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Bienvenido! ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¡No tengo idea! ¡Tres! Amigos de Navidad saltando en la nieve El duende se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Únete a nosotros! Amigos de Navidad saltando en la nieve El duende se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Hola, Nidimo! ¡No me resbalaré y caeré! Amigos de Navidad saltando en la nieve Timbong se resbaló y rodó cuesta abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Al fin llegaste! ¡Terminemos al muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Eso es lo que hacían! ¡Poi, poi, ping, pong! ¡Guau! ¡Hola, muñeco de nieve! ¡Te extrañamos! ¡Y yo a ustedes! ¡Muy feliz y alegre Navidad! ¡Pala, la, 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 la! ¡Todos juntos vamos a divertirnos! ¡La mejor Navidad de todas! ¡Felices fiestas a todos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!